¡Suscríbete al canal! Tenemos también la lisa, que esta está de temporada, esta lisa del pacífico, ¿verdad? Tenemos la gurubata, la gurubata que es igualita al robalo, tenemos también el sargo, este pescado también es conveniente que usted sepa, este pescado nos ayuda a prevenir el cáncer, este pescado por sus dientes come coral, por eso nos puede ayudar. Tenemos el lucero, este lucero que pertenece a la familia de las cabrillas, es un pescado exquisito y especial para filete, una especie de las que pertenece a la familia de los huachinangos, este se llama despeinada, por esto, sus características. Carne blanca, para hacer con mojo de ajo, a la familia. ¿Cómo comprar un pescado fresco? Son cinco tips los que hay que tener precedentes. Ojo claro y transparente. Agalla o branquia, roja y húmeda. La escama debe estar bien adherida al cuerpo. Su carne debe ser firme y no debe tener olores fétidos. El pescado cuando se está descomponiendo tiene el olor a amoníaco, así que hay que tener cuidado. Produciendo alimentos de calidad, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.